Que tenemos el mejor café suave del mundo es un hecho que los colombianos tenemos bien claro, aunque pocos podríamos explicar por qué. No existe una cosa más trágica para un colombiano cuando sale al exterior y es que le preguntan por qué Colombia es el mejor país productor del mejor café suave del mundo. Generalmente no podemos sostener una charla ni siquiera de cinco segundos. Entonces Carulles Café es una feria que invita a todos los colombianos a aprender del mundo del café. Tendremos 15 expositores que van a llevar sus mejores cafés colombianos. No se pueden perder esa oportunidad de disfrutar este conjunto de aromas y sabores. Habrá degustación de todos los cafés. Vamos a tener el café ganador del primer concurso de cafés costados en origen en la categoría de cafés redondos y equilibrados. Lo vamos a tener como un especial para esta feria para que quienes nos visiten puedan comprar un café ganador de un concurso mundial. Convertirnos en cibaritas del café no solo nos permitirá disfrutar mejor de nuestra vida insignia, sino también conocer mejor nuestra riqueza geográfica. Hemos venido comercializando los cafés de Colombia como si fuera un solo café. Y como les decía ahorita en la conferencia, en Colombia hay más de 15 países cafeteros. Y tener un reconocimiento y poder decirle a un cliente, este café tiene una denominación de origen controlado. Es decirle, usted está comprando un café de unas características especiales, muy específicas, que tienen un reconocimiento y una protección de marca mundial. El evento tendrá lugar del 21 al 23 de agosto en el Museo del Chico de Bogotá. Esta feria, además de ser gratuita, está dirigida a toda la familia. Los niños tendrán un espacio especial para ellos, el Apetit Chocolaterie, donde van a poder disfrutar de preparar recetas con chocolate y aprender del mundo del café, coloreando y pintando dibujos de café. Tendremos también el mundo kinder para que estos pequeñines disfruten de la feria en un escenario especial, como lo dice el Museo del Chico. Aquí les dejamos unos consejos de adelanto a esta celebración cafetera. Consumir más café del que nos vamos a tomar y entonces el que sobra guardarlo. Ese es uno que me parece que es muy grave y el otro es tomar café recalentado. La invitación es a que siempre partamos de café en grano, moler el café que nos vamos a preparar y preparar el que nos vamos a tomar.